¿Qué es la certificación de la libertad? Eso es lo que pasó hoy, es una celebración por el saber, por el conocimiento y por las bibliotecas. El trabajo que realiza un bibliotecario en un sitio de privación de libertad es muy importante porque lleva todo este conocimiento a sus compañeros. Me parece muy importante, sobre todo, apoyar estos sitios porque no solo lo llenan a uno de cultura, lo llenan de enseñanza. Los distintos talleres que la biblioteca en este momento hace y seguirá haciendo, en tanto escritura, oralidad, lectura, son muy importantes para la resocialización de las personas. Pues es muy importante esta articulación de la Biblioteca Pública Cárcel Distrital de BiblioRed y del SENA, porque nos permite a nosotros como privados de la libertad certificarnos en nuestra labor como redención de pena, en realidad generar oportunidades para cuando recobremos nuestra anhelada libertad. Es que siento, siento mucho orgullo por parte de nosotros los bibliotecarios. Gracias a el SENA por estar con nosotros, gracias por esta oportunidad, porque hay segundas oportunidades para nosotros, los privados de la libertad, y sobre todo a BiblioRed por brindarnos esta oportunidad tan grande que fue esta certificación laboral. Muchas, muchas gracias a todos. Para nosotros hoy es recoger un proceso que, con mucho esfuerzo y muchas voluntades que se han sumado, han logrado que estos privados de la libertad puedan obtener un certificado de competencia laboral. Y esperamos que sea el primero de muchos más. Que viva la vida y prospere por siempre en el corazón de todos sentimientos de ternura, gratitud, respeto, dignidad, alegría y esperanza.